¿Cómo te ha llegado esta cuarentena? 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 En cuestión de salud, bien, pero ¿sabes qué? No estás durmiendo, no estás descansando lo suficiente, como que está tu cabeza por muchos lugares, no te va a hacer mal que te hagas unos bañitos. Fíjate que aquí ve unas cartitas medio feas, como de vibras ahí medio pesadas, pero acuérdate que a veces nosotros las podemos atraer esas vibras, así que bañitos de hierbas, acuérdate, date unos bañitos de hierbas, ponte a rezar el Salmo 35, porque vas a salir adelante, ¿ok? Se te viene expansión, pero más adelante, ahorita se te vienen como dos meses de espera, pero tiene que ver mucho también con lo que tú estás creando y generando. Vamos a ver qué te dicen las runas. Bueno, la runa del tejo es una runa maravillosa porque es la protección, o sea, estás protegido en todas las áreas de tu vida y está la runa de Odín, que es la runa blanca, lo que se sabe no se pregunta, así que estás bien protegido, bien custodiado, acércate a los ángeles y sobre todo date la oportunidad de limpiar energética y físicamente todo lo que ya no te suma. Te dejo un beso enorme, mi queridísimo cáncer, y nos vemos pronto. Somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito.